Bueno chicos, en Gaby es como un joven, decimos besos Esto sería un milagro si la chica termina de vacillarme Es que la podían robar Y me dijo algo que a mí me asustó Y ahí me quedó muy fuerte Me descubrió, ya sabe que tengo un canal de YouTube Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Les mando muchos besitos Por casualidad, es la primera vez que eres uno de mis videos y no me conoces No te preocupes, un placer Mi nombre es Gaby Gisés Y el día de hoy chicos, como leyeron el título de aquí abajo Vamos a estar yendo a la tienda de MAC y la tienda de Sephora Para ver quién me hace el mejor look de Miss Universo No sé qué Miss Universo vamos a elegir Bueno, para este momento sí lo sé Chicos, y no se les olvide la sorpresa increíble que les tengo Que ustedes no se pueden perder ¿Ustedes saben cuál es? Chicos, tenemos un sorteo internacional que no te puedes perder Donde te puedes ganar la paleta de James Charles Te puedes ganar maquillaje de Too Faced Labiales y muchísimas, muchísimas cosas más Lo que tienes que hacer es muy sencillo Número 1, suscribirte a nuestros canales de YouTube Gaby Gisés y Estefanía Briella Número 2, tienen que seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Arroba Gaby Gisés y Arroba Estefanía Briella Y número 3, vas a buscar esta foto que veas en pantalla en nuestros perfiles de Instagram Y vas a etiquetar a 3 amigos No los repitas, siempre amiguitos diferentes Y así de fácil estarás participando para ganar este sorteo ¡Oh my God! ¡Participa! ¡Yeah! Vamos a comenzar ya mismo ¡Woo! ¡Yeah! Bueno chicos, para elegir a la Miss Universo Lo que hice fue colocar todo en unos papelitos Con las Misses Universo que más me han gustado de todos los tiempos Comenta aquí abajo cuál es tu favorita Leila López Paulina Vega Gallana Mendoza Mi favorita Gabriela Isner Estefanía Fernández La dueña de ese Back to Back Jimena Navarrete Mexicana Orgullo mexicano Dale like si eres mexicano Catriona Gray Y Pia De Filipinas Aquí hay dos Filipinas Y varias venezolanas Lo voy a colocar todo aquí Y vamos a elegir cuál de todas estas va a ser la ganadora Para yo hacerme mi maquillaje ¿Están preparados? Vamos a ver quién ganará ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Digan ustedes ¿Quién ganó? Jimena Navarrete La mexicana Oh my god ¿Y cómo se maquillará Jimena Navarrete? Bueno, les voy a dejar aquí la foto que yo seleccioné Y de la cual nos vamos a inspirar en estos maquillajes Jamaica Por lo tanto, arriba México Jimena Navarrete se corona como Miss Universo 2010 Muy bien Una cosa bella, espectacular Hermosa Y no me parecía como que tan difícil de hacer Entonces yo hice mis citas, chicos Hice mis citas por internet En la MAC Y en la Sephora Para hacerme esta bomba de maquillaje La primera tienda a la que fuimos, chicos Fue la tienda de MAC MAC Cuando llegamos Le dije a la chica que yo tenía una cita a las 2 de la tarde con ellas Para que me hicieron el full maquillaje El chica me dijo Oh, está bien No te preocupes No te preocupes Usted venga Se sienta aquí Y nosotros la vamos a atender Al mismo tiempo Dios Pobrecita Cuando por fin Por fin Logró venir a mí Y colocarme algunas cositas Se volvió a ir Se volvió a ir, chicos Ahí yo entendí que Ella estaba dando el 100% de ella La pobre Porque atendía a la gente Y me atendía a mí Eso era una cosa Una locura Pobrecita Pobrecita Me da mucha cosita Empiezo a maquillarme esas cejitas Así como un lapicito Bien bonito Así chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica-chica Pero otra vez Se fue Bueno Lo bueno de todo este caso Es que a mí se me gustó Como me quedaron las cejas Las cejas me estaban quedando Increíblemente bellas Me gustó Es más Yo le quería pedir unos truquitos Para yo maquillarme esas cejas Pero Muy bien, chica Me encantó Me encantó Cuando por fin volvió, ¿verdad? De repente comenzó a colocarme el primer Pero Empezó a sonar ese teléfono Dios mío Y me dejó sola Otra vez Otra vez Yo no lo podía creer Era como que Esto es en serio Esto sería un milagro Si la chica Termina de maquillarme realmente Porque esto va a palar Y es que en cada cosita Que ella iba a poner Clácatat La llamaba a alguien O llegaba alguien a la tienda Era una locura No era fácil No era fácil Y yo sé que para ella No era fácil Porque tenía que estar a cargo De la tienda Solamente ella Lo que no entiendo Es como Mac Deja a una persona Atendiendo una tienda Y además Les hacen una cita Para que me maquillen a mí O maquillen a la persona que va Eso me parece como una locura O una falta de organización Que no tiene sentido Hasta que por fin Empezamos con las sombras Que yo sé que era la parte más difícil Chicos Una sombrita Que era como un ahumado Porque eso es como un ahumado ¿Verdad? Bueno chicos En cada vez Como un poder De cinco veces La verdad Yo estaba muy tranquila Pero Dios mío Yo no sabía qué hacer Me daba lástima a la chica Pero Me dijo cuántas veces Se fue como 15 veces Volvió a colocarme Ahora sí El negro Me colocó El negro Me parece como Que lo estaba haciendo Súper bien Lo difuminaba bien Todo lo estaba haciendo bien El maquillaje Me estaba gustando Pero obviamente Lo que pasó otra vez Que me dejó sola Como por No sé No sé Ustedes llevan la cuenta Porque yo no sé cuántas veces Esa chama me dejó sola Yo no sé cuántas veces Me dejó sola En serio Yo estoy aquí tratando De calcular con ustedes Y no sé cuántas veces Me gustó Que después Como que empezó A limpiarme Con una toallita húmeda Los residuos del negro Porque yo sé Que trabajar el negro Es muy difícil Y ella Inteligentemente Comenzó con las sombras Para que Después mi maquillaje No se arruinara Mi basecita Que por cierto Me estaba colocando Esa base Con una brocha Así como especial Una brocha Increíble Una brocha Que yo en mi vida Había visto Pero una brocha bella Me gustó Es más La quiero para mi vida Regálmela Regálmela de Navidad El teléfono Estaba accionando Entonces la chica Fue a Contestarlo Yo no entiendo Chicos Cómo la gente La dejaba sola Es que la podían robar Y no lo hubiésemos sabido Les tengo un reto Chicos Si este video Llega a 3.000 me gustas Vamos a decir 3.000 me gustas Vamos a hacer El yendo Al peor Maquillador De mi ciudad ¿Qué opinan ustedes? Vamos a hacerlo Déjenme mucho Me gustaste el video Bueno Obviamente es que Mientras yo esperaba A la señora Yo tenía que hacer Algo productivo Y como la música Estaba muy buena Porque a eso Se tenía esa tienda Que la música era Pumquite 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 Y me gustaba Yo me puse a volar Como una señora Luego volvió Y comenzó a colocarme El concealer O el tapa ojeras Y yo sentía Que lo hacía Como muy delicadamente No sé ¿Qué opinan ustedes? Pero me gustó Lo hacía así como A pesar de que estaba Estresada Apurada O lo que sea Y lo hacía bonito Me gustaba Me gustaba Como estaba quedando El resultado Me enseñó el maquillaje Que eso es muy importante Señoras y señores Me enseñó el maquillaje Con un polvito Me colocó blush Me colocó iluminador Pero algo sí Que yo noté Todo me lo estaba colocando Con la misma brocha Bueno, aquí voy Pero me acabo de dar cuenta Que ya estaba todo Como que Apurada Era porque Una de sus amigas Estaba subiendo Pero ahorita Se volvió ahí Cuando ya estaba Entonces no sé Qué fue a buscar A lo mejor Puedo buscar una brocha O sea Luego Ella me pidió Que quería ver otra vez La foto Y yo se la mostré Y comenzó a colocarme Como negro En los ojos Pero abajo Y ahí yo sí me asusté Porque ahí yo no me veía bien No me sentía cómoda Porque yo normalmente No utilizo iluminador abajo Pero bueno Yo sé que estábamos Tratando de imitar A Jimena Navarrete Entonces no me puedo quejar Me veía como cool Pero a la vez Me veía como gótica Entonces era como confuso Luego Empezó con mis labios Lo hacía como que delicadamente Primero con un lapicito Y luego con un brillito Y después Comenzó a colocarme El rímel Y me selló El maquillaje Y así Quedó Mi maquillaje El resultado Del maquillaje De MAC ¿Qué les parece a ustedes chicos? ¿Qué opinan ustedes De ese maquillaje? A mí me parece Que quedó increíble Me parece que quedó Muy lindo Y además Les debo decir chicos Que ese maquillaje Me duró Todo Todo El día Yo creo que me lo terminé Quitando como la una de la mañana Y yo todavía tenía El maquillaje colocado Es decir Que el maquillaje de MAC 20 puntos Por lo menos Me duró Unas No sé Vamos a decir Que me duró Unas 10 horas ¿Qué opinan? ¿Les gustó? ¿O no les gustó? Bueno chicos Vamos saliendo Yo siento que todo el mundo Me está viendo Pero bueno Nos vemos en Sephora La próxima semana O en unos tres días Para ver Qué tal lo hace Sephora Y él lo hará mejor ¿Sephora o MAC? Bueno chicos Ya es otro día Y estamos caminando A Sephora Que es el próximo contrincante En un centro comercial Súper lindo Miren qué bonito Entré Y le pregunté A una chica Que si tenían Como que mi nombre O algo así Porque yo venía A hacerme Un maquillaje Deluxe Un maquillaje increíble Y que si alguien Me podía atender Y la chica me dijo Si no te preocupes Siéntate allí Que nosotros te vamos a atender Yo realmente no me senté Porque yo no me quería salvar Pero yo me quedé alrededor Esperando como que la chica Me atendiera Y cuando conocí a esta chica Me pareció súper súper amable Debo decir Y me dijo Ven conmigo Porque no quiero Como que agarrar el maquillaje Después no te guste Quiero que me digas Cuáles son tus gustos Qué es lo que te gusta Vamos a probarte las bases A ver cuál es la ideal para ti El color Todo eso Y yo como que Ok, chévere Eso sí Me dijo de cosas Que yo pensé Que eran lo máximo Y me dijo Realmente no son tan buenas Como la gente dice que son Me hizo muy común Me seca Ok, ok Mientras ella buscaba otros productos Yo estaba disfrutando de la tienda Chicos Yo me coloqué una cosa como de corazón Que es para las mejillas Como un blush Muy cool Y además Me probé un perfume Que si ustedes pudiesen oler Chicos Porque a mí lo tengo Aún no tengo Porque hoy fue que fui a Sefora Todavía lo tengo Muy rico Rico, rico Luego En el lugar donde estaba Para maquillarme Había una cremita de Tatcha Que yo sé que es una crema Muy popular Y yo la quería utilizar La quería probar Y le pregunté Que si me la podía colocar Y a mí me dijo Sí, mi amor Colócate eso Que algo debo acotar, chicos Ninguna de las tiendas Ni MAC Ni Sephora Me limpiaron la cara Antes de maquillarme Ni siquiera con una toallita Desmaquillante Ni siquiera Ni siquiera Nada más la de MAC Que me coloco Me quito aquí Como que lo que sobraba De negro Pero sinceramente Más nada Además de eso Comenzó colocándome Un primer Para los ojos Comenzó colocándome Un primer Para la cara Así súper cool Súper cute Chiqui 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 Que se sentía como una cremita Pero normalmente Luego Comenzó A hacerme Mis cejitas Bueno A maquillarmelas Realmente Y en ese momento Me di cuenta Que la chica Era súper súper delicada Pero súper Me hacían las cositas Súper delicadas Y eso me gustaba Chicos Porque a quien no le gusta Que la traten con delicadeza Yo me di cuenta Chicos Que yo Tengo un mostacho En mi cara Pero un mostacho Aquí Aquí Te voy a quitarme Este de mostacho Me colocó el primer Para mis ojitas Así Pero súper delicada Pero les digo Súper delicada Y me dijo algo Que a mí me asustó Se ve como si Tienes como La gente La gente que tiene La piel seca Cuando yo la pongo El moisturizer Y el primer Se le hace como Como Pelotica Ya Y no sé por qué Por eso es que Tenga mi piel seca Porque a veces Me pongo el bloqueador Y se me hace pelotica Nunca me ha pasado A mí Yo tengo la piel seca Pero no sé Si es algún Tipo De verdad Que lo No No O sea Pero nunca me había pasado Eso a mí No sé si era la crema A lo mejor Puedo haber sido esa crema No sé Me preguntó Que si yo tenía Un canal de YouTube Oh my God Yo me quedé como Como tú sabes ¿Por qué piensas Que tengo un canal de YouTube? Porque me voy a hacer graja Sí No, porque a mí me encanta Like Ay Yo siempre me fundaba Ah, sí ¿Pero tienes canal? No I wish Ajá Yo quería Yo quería un canal Pero No tengo tiempo Para eso I don't know ¿De maquillaje? ¿Puedes hacer? No, pero también Es simplemente Like awkward ¿Sí? Yo dije nada Me descubrió Me descubrió Ya sabe que tengo Un canal de YouTube Me colocó Mi sombrita marrón Y me preguntó Que si me gustaba Que qué me parecía Porque yo tenía Algunos clientes Que Lo estoy haciendo Como reguero ahora Porque somos los blandes Pero Te gusta más Como Más artigo Porque Cada vez que yo le hago La sombra a alguien Yo lo hago artigo Y a ellos Le dan un infarto No Soy más artigo Hasta me dijo Dios mío Me da tanta risa Porque la chica me decía Pero has visto en YouTube Tienes esa naturalidad Para grabar los videos Que estás haciendo De tu día a día Y yo como que Como le digo yo a ella Que estoy haciendo un video De Mac vs Sephora Yo no le podía decir eso Porque Me daba pena ¿Qué iba a pensar ella? ¿Y por qué no empiezas En el canal de YouTube? Porque no tengo tiempo Que apenas tú Si tú te haces Como los videos así You're more comfortable Sí Sí Pero me siento Confiada conmigo misma Para imaginar Imagínate si la gente Ve estos videos Ahí en internet ¿Qué feo? Sí Sí ¿Tú harías un video? Yes O sea Con esto me siento Más confiada Bueno Puedes hacer Aprendiendo Tú sabes Las cosas nuevas Tratando Para ver Si tú no puedes hacer Algo así Pasando pena Normal Ya Pasando vergüenza No pero Eso es lo que te hace Todo el mundo Ve su video ¿Tú la ves? Sí Sí Dios mío Espero que no veas el mío Tengo miedo Tengo miedo Señor sin mí Tengo miedo Me empezó a colocar la base Yo creo que ella sabía Que yo había grabado De Mac Porque hasta me dijo Cosas de Mac Todo el mundo me dice Cuando ellos se ponen Una base de Mac Que le sale el grano El día después Luego me volvió A asustar ¿Esto siempre te pasa? Like ¿Qué no pasa? No No Nunca había pasado ¿Qué raro? ¿Verdad? ¿Se la quedó en el primer? No creo que en el primer Porque empezó Con el moisturizer ¿Todo esto? ¿Todo esto un poquito? Sí El pasado estaba ¿Qué raro? Porque yo sé que eso La única vez que me ha pasado Fue con el primer de Milk El Hydrogram ¿Sabes que todo el mundo le encanta ese? Yo lo probé Y fue horrible Pero este que pasa Puede ser el moisturizer Y me volvió Y me volvió a colocar Un poquito de base Y empezó a colocarme El contorno Blush Y cositas así Luego me coloqué Como un splat Así bien rico 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 Que me imagino Que era un sellante Que olía Luego de todo eso Me coloqué Tapajeras Y el iluminador Me selló Un poquito aquí Pero no me selló nada La cara Ya lo que quedaban Eran los toques finales Me coloqué un poquito Aquí debajo del ojín Luego me colocó El labial Eso sí Ella me limpió Ese labial Hasta con alcohol Para que ese labial Pasara por mi boca Pero se inspiró Yo sentí que estaba Inspirándose en los labios Es que ella hasta me dijo Que le encantaba Pintar labios Y ya Lo último que quedaba Era colocarme el rímel Pero ella me pidió Que me lo colocara yo Porque le daba miedo Que ella pudiese dañar El maquillaje Y yo obviamente Sin ningún problema Me coloqué mi rímel Bueno chicos Voy saliendo De Sephora Miren que tal Como me dejaron Me dejaron bien bonita Que opinan ustedes La diferencia es Increíble Y ahorita que salí Lo que pasa es que Hay veces en la vida En que uno no graba Porque si no Me quedo sin memoria Cuando iba saliendo Las chicas me dicen Bye Te ves muy linda Cuídate que la pasé Súper bien Me acabo de dar cuenta No sé Miren esto No sé si lo pueden ver Que cada vez que me rasco La base Se va moviendo ¿Se dan cuenta? Yo no sé Yo no sé Ay Dios mío ¿Qué opinan ustedes chicos De este maquillaje Es este? Es este Mirenlo 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 ¿Qué les parece? ¿Cuál creen más Que se parece El maquillaje De la Miss Universo Jimena Navarrete? ¿El maquillaje de MAC O el maquillaje de Sephora? Bueno chicos Si quieren mi conclusión Yo les puedo decir Que los dos maquillajes Estaban bien Estaban buenísimos Me gustó Pero mi favorito Es el maquillaje de MAC Porque siento que es un maquillaje Como más regio Uno se ve como más regio Más representativo Más Miss Universo Si me entiendes Y siento que se parece más Al de Jimena Navarrete ¿Qué opinan ustedes? Pero con respecto A el trato Que tiene al cliente Sin duda alguna Sephora me trató Increíble 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 Hasta las chicas Me regaló Muestras gratis Y bueno chicos Este fue el video Del día de hoy Si les gustó Denle mucho Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Les mando muchos besitos Gracias por estar aquí chicos Bye bye Nos vemos en el próximo video Bye bye Chao